Tú puedes ser uno de los 8.000 ganadores diarios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza Col Juegos. Feo anterior 37-35. Y así damos inicio al sorteo de estas balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Gana tu smartphone con Super Heroes ahora en septiembre. Realiza recargas y también podrás comprar paquetes de igual o mayor valor a 5.000. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a 1.000 millones de pesos. Juégalo en todos los puntos de chance del país. La balota, la número 7. Nuestra segunda balota, la número 7. Nuestra tercera balota, la número 7. Y nuestra cuarta y última balota, la número 4. 7774. 7774 es el número ganador en esta noche de jueves 15. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte. ¡Gracias!